Se restableció el 100% del suministro eléctrico. De 2.084,850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro, quedando pendientes 5.900 usuarios que tienen daños mayores en su instalación particular y no es posible recibir el suministro eléctrico. La CFE desplegó 3.658 trabajadores para la atención de la emergencia. Se han censado el 100% de las luminarias en Acapulco, 75.814, de las cuales 48.736. El 64% se encuentran en buen estado y 27.078, o sea, el 36%, se encuentran dañadas. Antes de Navidad estarán instaladas y reconectadas el total de las luminarias. La demanda máxima de energía eléctrica una semana antes del huracán Otis fue de 260 megawatts. A la fecha, 29 días después, ya se tiene una demanda máxima de 170 megawatts, representando el 65% en estas fechas. En el sector doméstico, se espera que la demanda crezca el 2% con los usuarios que tuvieron daños severos en su infraestructura partícula. En los sectores productivos, se espera un incremento de la demanda del 61%. Eso es todo, señor presidente, director de colaboración.